Amigos de la revista de la UNA, es un placer para mí prestar y acompañar a Martín Moreno, periodista. Estás en León, acompañándonos para presentar tu libro, Días de Ira, bajo el sello de Editorial Océano. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Javier. Agradecido por este tiempo. Gracias, amigos de Zona Franca, para hablar de Días de Ira y de muchos otros temas, los que tú digas, Javier. Perfecto, vamos a entrar en materia. Este libro, comentábamos hace un momento, es un libro de política ficción, pero que retrata muy bien situaciones, personajes, circunstancias de nuestro México real. Y que es lo que yo creo que lo vuelve más terrorífico, más punzante, más contestatario sobre lo que está sucediendo. Más viable de lo que puede suceder en este país. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Días de Ira es una novela catalogada como realismo novelado y que se mueve fundamentalmente en tres pistas. La primera, el poder político, tomar de la mano al lector y llevarlo dentro de la casa presidencial, en días de Ira, la casa presidencial de los Robles. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Y el lector podrá leer cómo habla el presidente, cómo hablan sus colaboradores, cómo enfrenta el gobierno una crisis tan fuerte como lo es la insurrección guerrillera, la insurrección campesina primero y luego se extiende a la insurrección urbana, cuando los ciudadanos de las capitales, de la capital de la República, no solamente ven con simpatía, sería frivolizar el movimiento 6 de julio, sino ven con legitimidad el movimiento y dicen, tienen razón, tienen razón ellos, estamos con ellos y los vamos a apoyar. Entonces, de allí, de la casa presidencial de los Robles, nos vamos a la guerrilla, Javier. Los llevo de la mano a la Sierra de Guerrero para que escuchen hablar a Libre, que es el líder guerrillero, sus arengas, las desgracias que hay detrás de cada líder, de cada delegado del movimiento 6 de julio, porque no se trata, Javier, de que salga Libre y diga, oye, Javier, ¿tú quieres ser delegado? Vente, sí, ¿cómo no? No. Detrás hay una historia de desgracia, de muerte, de despojo de tierras, de asesinatos, de exilios. En fin, entonces, hablamos con la guerrilla, escuchamos a Libre, escuchamos las razones de la guerrilla, no para crucificarlos, sino para entenderlos y verlos a los ojos, meternos en la piel de la guerrilla, de la inconformidad nacional que está por todas partes, y por eso digo que es muy delgada esa línea entre realidad y ficción. Y después nos vamos a los medios, aquellos medios que investigan, aquellos medios que critican, que cuestionan, que muerden al poder. En eso gira fundamentalmente días de ira, aunque también ofrezco, Javier, historias de amor, historias eróticas, inclusive historias de lealtad y de traición, que me parece que, conjuntado, pues lo que me ha dicho la gente es que están ante una historia que los atrapa y que no tiene respiro. Decía el autor, Fabricio García Madrid, en su último libro, uno de sus últimos libros, cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad. Y bueno, hay una cuestión interesantísima que se vuelve más real y mucho más común, y que es un hilo conductor, y vamos, evidentemente no he leído tu libro, lo voy a hacer. A ver si es cierto, Javier. Vas a ver, y nos vamos a marcar y te voy a dar mi opinión. Pero te escucho, y el hilo conductor es la violencia. Bueno, el hilo conductor es el abuso del poder. Con una constante, la violencia sería la consecuencia del hartazgo del abuso del poder. Y si la violencia como consecuencia de... Exacto, si la violencia no surge por generación espontánea, no te vuelves violento de pronto. Es consecuencia, es un desprendimiento de tantos años de abuso de poder, de tantos años de impunidad, que vivimos todos los mexicanos, de tantos años de insensibilidad gubernamental. Cuando yo escucho hablar al presidente, al secretario de Gobernación, al secretario de Hacienda, cuando nos dicen, es que las cosas van muy bien, hay humores malos, dice el presidente, no sé a qué se refiera. Cuando nos dicen que la economía va muy bien y que la criminalidad, Javier, va bajando, pues sales en la esquina y te encuentras con el hombre que tiene un año, que perdió su trabajo y no encuentra trabajo. O con el egresado de la universidad que dice, no encuentro trabajo y tengo mi título colgado de una pared. O que encuentras una familia que dicen, tengo un año buscando a mi hijo y está desaparecido. Entonces, es ese divorcio evidente, abismal, entre el discurso político y la realidad que vivimos millones de mexicanos. Allí es cuando viene ese hartazgo, cuando hay un hasta aquí, y ese hasta aquí es manifestado por el movimiento 6 de julio, en días de ira, ahorcando a un político del hasta bandera de la Plaza de la Constitución, en la capital de la República. Ese es el arranque y dicen, señores, vamos en serio, ya no más abuso de poder. Carlos Montemayor, me recuerdo otra frase, decía que el campesino no se lanza a la lucha por leer un libro de Trotsky, de Marx, lo hace por la injusticia social, lo hace por la opresión. Lo hace por el hambre, Javier. Lo hace por el hambre. Lo hace por el hambre. El rezago. Y bueno, pues yo creo que ya estamos hablando de la realidad. Y últimamente hemos tenido ya bastantes desplantes de realidad en el país. Y yo creo que una parte fundamental que hemos retomado es precisamente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el informe del grupo de investigadores independientes, donde exhiben muy bien los modos de la Procuraduría, que quizás muchos conocíamos, muchos suponíamos que sí se modificaba, pero que alguien y que un grupo, sobre todo acreditado, lo exhibiera de esa forma, debiera de tener repercusiones, ¿no crees? Sí, yo creo que va a haber repercusiones. Vienen unas elecciones intermedias el próximo 15 de junio y yo creo que va a haber repercusiones ahí en varios estados. Veracruz nos puede dar una sorpresa y yo aclaro, yo no pertenezco a ningún partido político, ni panista, ni prista, ni perredista. Solo soy un ecaxista caído en desgracia, pero venimos de regreso ya. Somos dos. Venimos de regreso, venimos de regreso ahí con todo, espero. Entonces, Veracruz nos puede dar sorpresa, nos puede dar sorpresa Chihuahua, nos dio sorpresa Nuevo León hace un año y el llamado de la gente ante las urnas es no te necesito a ti partido político para votar por otra persona, por otra opción, y no te necesito a ti partido político tradicional, como el caso de Veracruz, que puede ganar un partido que apenas tiene una vigencia de dos años, que es Morena. Entonces, ahí nos refleja ese hartazgo, es una línea muy delgada. Yo creo que sí pasan cosas y van a pasar en las urnas, aunque me parece que sí es momento de protestar más. No tenemos por qué quedarnos callados ante las evidentes pruebas de corrupción del poder político, ante las evidentes pruebas de abuso de poder político, ante las evidentes pruebas de enriquecimiento. Entonces, no tenemos por qué quedarnos callados. Si votemos ese día y demostremos como en el 2000 que votaron 7 de cada 10, que votamos 7 de cada 10 cuando ganó Vicente Fox, demostremos que podemos votar 7 u 8 de cada 10, pero también protestemos, también salgamos a las calles, también exijamos a los gobernantes que ya estamos hartos de su corrupción y que no haya ese divorcio entre lo que ven dentro de la casa presidencial y lo que vivimos millones de mexicanos. Te escucho y es como si ya estuviéramos viviendo estos días de ira. Yo creo que sí te voy a dar dos ejemplos de cómo se reflejan la novela Díaz de Ira con la realidad. Esto yo empecé a escribirlo en marzo de 2012, tardé dos años en escribirlo. Por ejemplo, este libro que apenas salió el 15 de marzo, en parte de este libro se refleja la inconformidad del ejército porque está inconforme, porque el presidente los obliga a salir a las calles a enfrentar a los insurrectos y el ejército dice, yo no quiero salir a las calles, no quiero reabrir heridas como en 68 o como en 1971. Eso ocurre en Díaz de Ira. La misma semana que sale a la venta Díaz de Ira, el secretario de la Defensa, el general Cienfuegos, dice, nosotros no estamos de acuerdo en salir a las calles a combatir a la criminalidad. Yo cuando leí eso, dije, bueno, esto es un espejo, nada más que esto lo escribí yo hace dos años, en los últimos dos años. Hay una parte también, el movimiento 6 de julio no usa rifles porque con esos rifles, dice Libre, han matado a nuestros ancestros, abuelos, hijos, y utilizan el machete como emblema de la lucha. Dos semanas después que aparece Díaz de Ira, salen con machete en el Estado de México, inconformes por una invasión de tierras. Entonces, yo por eso digo, la línea entre la realidad y la ficción es cada vez más delgada, Javier, aunque la novela nos da otras salidas, nos da otras posibilidades, que nos permite, en ocasiones, no soy yo quien lo pueda decir, pero en ocasiones, lo que dice Mario Vargas Llosa, la única tarea del escritor es mantener el interés del lector. Se dice tan fácil, Javier, pero es muy difícil, es muy difícil. Quizás un insumo que tiene un periodista que se atreve a escribir un libro, que empieza a desarrollar sus proyectos a través de la palabra escrita, pero a gran formato, diría yo, no en un artículo, es precisamente el de la realidad. Decía Gabriel García Márquez que Manuel no dejaba de hacer periodismo porque era lo que lo mantenía atado a la realidad, lo nutría perfectamente para sus novelas, evidentemente con un oficio extraordinario. Sí, claro, claro. En tu trayectoria, ¿qué es lo que más, vamos, la situación, la circunstancia, el conflicto, ¿qué más sientes que te ha marcado y que, vamos, podría ser el motivante completo para escribir lo que escribes? ¿Qué sucede eso en ti? Es una trayectoria larísima la que ya tienes. Empecé muy chavo, Javier, tampoco me cuelgues más años, empecé muy chavo. Pero tienes una buena trayectoria, yo creo que has visto bastantes sucesos que yo creo que han marcado precisamente el camino, tu visión, tu forma de reflexionar y de ver la vida de México, la vida pública. Nunca me dejará de indignar y de marcar, como tú dices, el abuso del poder. Mi quinto libro se llama Abuso del poder en México, precisamente, que son 12 casos de abuso de poder, no porque nada más haya 12 casos de abuso de poder en México, tuve que ser selectivo, donde reflejo el abuso del poder, no solamente del gobierno, Javier, sino también de los medios, del crimen organizado, de emporios televisivos. Entonces, el abuso del poder con diferentes matices está en todos lados. ¿Qué me marca eso? Me parece que el abuso del poder, la insensibilidad del poder, la corrupción en el poder, entre muchos ciudadanos también, no solamente hay que decir, es que es el gobierno, somos todos, a final de cuentas. Entonces, bueno, yo creo que si me preguntas qué es lo que más me marca, es ese abuso de poder que se refleja en varias historias y, por supuesto, en Días de Ira, en Días de Ira está reflejado cuando llega el límite de ese abuso y hay un hasta aquí campesino y ciudadano y les dice, momento, señores, ya estamos hartos, se acabó, no más abuso de poder, salimos a las calles con las consecuencias que sea, Javier. No entendieron con protestas, digamos, pacíficas. Bueno, vámonos a otra esfera. Yo cuando te meto en la piel de la guerrilla, yo no quiero que crucifiquen o condenen a la guerrilla, que nos metamos en su piel para entenderlo, que veas tú a quienes han perdido a sus hijos, a quienes han sido despojados de tierras, a quienes han sido asesinados sus padres o desterrados y que de frente les digas no protestes o no hagas eso. Hay que verlos y decirles de frente y tratar de entenderlos. Exactamente. ¿Qué es lo que tú podrías, digo, yo sé que es más fácil ser cronista que profeta, pero en estos días precisamente hablábamos hace un momento de que vienen las elecciones y yo quisiera cerrar esta entrevista con ese último tema. ¿Podría ser días de ir a un vaticinio, vamos, un funesto vaticinio de lo que podría venir en estos días si el gobierno no entiende precisamente esta parte, esta parte de que el conflicto no se genera de manera espontánea sino que se genera por injusticia? ¿Ves al gobierno federal para los próximos meses entendiendo esto, entendiendo esta dinámica? Si terminando esta entrevista nos enteramos que hay una insurrección armada en algún parte del país, a mí no me sorprendería, Javier. No es una nota que se dé cada 15 días, pero no me sorprendería por los profundos campos de injusticia que hay en este país. Si terminando esta entrevista nos enfrentamos a una insurrección campesina como ocurrió en los primeros minutos de 1994, si nos enfrentamos a una insurrección urbana, a mí no me sorprendería si estamos en tres años ha habido dos millones de pobres más, más de 20 millones están en pobreza extrema, ¿qué es pobreza extrema? Comer un puñado de tortillas, un poco de agua y algo de frijoles si bien va, y entonces a mí con ese caldo de cultivo no me extrañaría que hubiera una insurrección, hay un caldo de cultivo suficiente en este país para que haya una insurrección y no me sorprendería en lo más mínimo, ¿por qué? porque todo, insisto, todo tiene una línea, todo tiene un límite y el hartazgo se te puede desbordar, a mí no me extrañaría una insurrección. Hay más señales para suponer que haya una insurrección, que haya un cambio en el gobierno. Sí, claro, sí, sí, sí. Este gobierno le faltan dos años, siete meses. Yo creo que lo que quieren llegar es a la orilla y no ahogarse. El capital político del actual presidente está agotado, fue las reformas, su gran apuesta, su gran sostén. El pacto por México. El pacto por México que es el sostén de las reformas y pues no alcanzaron, no alcanzaron. Ayotzinapa y Casablanca mataron el efecto de las reformas y me parece que este gobierno pues ya está pensando más que nada en que no haya cosas peores, que puede estallar una situación económica fuerte, a suponer que puede hacer algo extraordinario para revertir la situación. Basta ver los niveles de aceptación del presidente de la República, los niveles de aceptación más bajo de los últimos cuatro sexenios a medio sexenio. Vicente Fox, por ejemplo, traía picos de 75%. Bueno, Calderón traía picos de 65%, 70%. El actual tiene picos por llamarlo de alguna manera de 30%. Entonces, me parece que es más fácil que haya una insurrección o un movimiento ciudadano de protesta a que el gobierno cambie la directriz. Correcto. Bien, pues Martín, Días de Ira es el libro que estamos presentando. El día de hoy es la Feria Nacional de Libro aquí en León, Guanajuato. Busquen el libro Martín Moreno, Días de Ira bajo el sello de Editorial Océano. Les agradecemos mucho y te agradecemos mucho Martín por esta entrevista. Gracias a ti, Javier. Gracias a ti, amigos de Zona Franca. Ojalá lean Días de Ira. Dicen que al agua en boca propia es vituperio, pero quienes la han leído me dicen que es una historia que los atrapa, que los llena, que los conmueve. Y bueno, yo confío mucho en la palabra del lector. Agradecido contigo, con Zona Franca y sobre todo con ustedes que nos han visto y ojalá les interese leer Días de Ira. Gracias. Gracias a ti, Martín. Gracias a ustedes. Regresamos al estudio. Decision.